Sé que he fallado a mi pareja, porque pidió un préstamo que no he podido pagar, por los gastos de mi hijo, de la pensión, los gastos del piso. Ella se ha sentido estafada y me ha dejado. Pero en estos cuatro años se da todo por ella. Es injusto. Es cierto lo que dice Ricardo. La verdad, el préstamo sí. ¿Y le has dejado por eso? No. ¿Por qué ha sido? Por muchas más cosas. ¿Celos? Por parte de él, sí. Svetlana Orlova era una joven rusa de 30 años que vivía en Alicante. El miércoles 14 de noviembre del 2007 acudió a el diario de Patricia de Antena 3, pensando que recibiría un mensaje de su familia en Rusia. Nada más lejos de la realidad. Era Ricardo, su espareja, que quería delante de toda España una reconciliación. Incluso quería que se casara con él. Ella, visiblemente incómoda y temerosa, la presentadora insistió varias veces para que la joven explicara su historia. No fue posible. Simplemente pasaron muchas cosas que hicieron que esa puerta se cerrara. Esvetlana no sabía que esa era su sentencia de muerte. Cinco días después, él la degollaría en el portal de su casa. Todos los medios de comunicación se hicieron eco de tan terrible suceso. Ricardo contó la historia de la pareja en televisión. Le dijo a Patricia Gastañaga que era un poco celoso y que la agobiaba siguiéndola y vigilándola. Hoy en día veríamos claramente que eso era un horrible acoso. Esvetlana fue valiente. No cedió a la petición de un regreso, ni quería casarse con él. Ni que Ricardo cuidase de su hijo de dos años, fruto de una relación anterior. Y ella tuvo que estar sentada todo el programa al lado de su maltratador. Aguantando el terror que seguramente le producía. Fue entonces cuando se puso la mirada en el programa, en su equipo de redacción e investigación. Porque justo un mes antes, Ricardo había sido condenado a 11 meses de prisión y dos años de alejamiento de Esvetlana por un delito de maltrato de obra sin lesión. La sentencia no era firme, ni Ricardo había recibido la notificación al hallarse fuera de su domicilio. Y esa no fue la primera vez que Esvetlana había tomado medidas. En marzo le había denunciado por robarle unos documentos e impedirle salir de casa. Al mes siguiente, en abril, ella volvió a vivir con él, pidiendo que se archivara la denuncia. Ese fue el principio del fin del programa. Al no profundizar en el caso, se pensó que era uno más de tantos que iba a pedir perdón. Ricardo dijo que todo había sido causado por un problema económico. Esvetlana aceptó, porque pensaba que recibiría un mensaje de su familia en Rusia. Nunca fue avisada de un intento de reconciliación ni de petición de mano. Ricardo, cinco días después de la emisión del programa, y habiendo sido rechazado, se presentó en el portal de Esvetlana, y diciéndole que ella le había avergonzado delante de toda España, le clavó un cuchillo en el cuello. Ricardo fue condenado a 21 años de prisión. Le quedan unos siete, más o menos. Cuando asesinó a Esvetlana tenía 30 años. Ahora tiene unos 44. En el 2004, pasó algo parecido en el programa. Pero eso, si queréis, lo dejamos para otro momento. También requiere su espacio. Debido a estas situaciones tan terribles, el diario de Patricia pasó a llamarse simplemente el diario. Patricia se fue en el 2008, y fue cambiando de manos hasta su desaparición total en el 2011. La productora del programa tuvo que dar explicaciones sobre su manera de estudiar y elegir los casos que aparecían en el programa, y el caso Esvetlana propició que el Observatorio de la Mujer del Consejo General del Poder Judicial acusara al programa de estar incurriendo en responsabilidad civil por daños en el derecho de imagen y del honor de las personas. Esvetlana desconocía a lo que se iba a enfrentar. Y de eso era responsable civil el programa El Diario de la Patricia. Gracias por ver el video. Chau!